...de espacios públicos, como parques o ganchas al aire libre. Para compras de mercados o autorescidios, mantén las a la distancia de un metro y medio entre clientes o el despachador. No vence a compras. A pesar del aumento alarmante de contagios de COVID-19 en el estado de Puebla, Tehuacán y en el país, los tehuacaneros salen a realizar sus actividades cotidianas sin tomar las medidas necesarias. Esto, a pesar de que hubo un decreto de permanecer en casa. De hecho, estudiantes que fueron enviados a sus casas para evitar que se enfermen salen por un café o un helado. Contesta, porque estamos esperando a una persona que nos va a dar unas cosas, pero ya nos vamos ahorita. ¿Es indispensable tu salida? Sí. ¿No está permitido? No lo voy a contestar, señorita. ¿Perdón? No lo voy a contestar. Gracias, muchas gracias. El decreto incluyó aislamiento total a excepción de actividades esenciales. De hecho, las cintas colocadas en parques y bancas de Tehuacán fueron violadas y destruidas. Y hoy, los tehuacaneros acuden al parque en medio de una pandemia. ¿No estás respetando el aislamiento? Ahorita no, sin comentario. ¿Traes alguna medida de seguridad? ¿Cubre bocas, gel? Sí. De acuerdo a las autoridades, el contagio de manera comunitaria rebasó ya el 50%. Es decir, que ya no se puede rastrar a la persona que inició con su propagación del virus. Por lo que hoy, todos están expuestos a infectarse. Sobre todo, personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas y enfermos crónicos. Bancos, mercados, centros comerciales, calles y comercios. Todos están llenos de gente que no toma en cuenta la gravedad que representa un contagio por coronavirus tipo COVID-19. Es importante saber que no es necesario, aunque sabemos por las fases que vamos a ir atravesando y evolucionando hasta llegar a la fase 3. Creo que no debiera ser necesario que mucha gente se enfermara o que mucha gente falleciera y que todos supiéramos que hay mil muertos en Tehuacán para que se empezaran a hacer las medidas. Precisamente para eso son las medidas de contención. El contagio se transmite a través de estornudos, contactos con secreciones en manos, ojos y nariz. Las complicaciones por COVID podrían terminar en situaciones fatales. Para Meganoticias, Sadie Sánchez.